Yo quiero estar por mi cuidado, trácalo bien, si lo he robado, cuídame y quédame, besame, mídame Mi corazón, que está diciendo por tu que una vez, te haré estimado, trácalo bien Si lo he robado, cuídame y quédame, besame, mídame Si me lo he robado, no te pierdas, en mi corazón En la vida Su amor siempre En la vida En la vida Te amo y alegría Y por ti me amaré No me puedo Controlar Y voy a sobrevivir Para que pase De esta presidencia Mi riusas No